Claro que sí, está en este momento el personero Dr. Felipe Galíndez del municipio de Sucre, el Dr. Daniel Murillo del municipio de Timbío y el Dr. Francisco Sarama del municipio de Florencia y adicionalmente algunos personeros de la zona norte del departamento. ¿De dónde provienen estas amenazas? En este momento se han evidenciado amenazas escritas, verbales, telefónicas en donde grupos al margen de la ley los llamamos nosotros porque no sabemos identificarlos. Han permitido amenazarnos y han permitido informar que nos retiremos del municipio al cual le estamos sirviendo. Entonces es preocupante que nosotros los personeros, siendo aún unos amigos y aliados del pueblo, no entendemos por qué se presentan estas situaciones que lo único que crean es zozobra, crean incertidumbre a la hora de uno cumplir con sus funciones constitucionales. ¿Qué medidas se van a tomar para proteger a estos personeros? Bueno, el año pasado, a finales del año pasado hicimos un consejo de seguridad con la fuerza pública, con la UNP, con la gobernación del Cauca que nos ha estado acompañando y pedimos en ese momento algunas medidas urgentes de las cuales hasta el día de hoy no se han visto reflejadas. Entonces hoy precisamente estamos en una socialización de la política pública de derechos humanos aquí con el señor gobernador, el señor secretario de gobierno, tratando de evidenciar más este proceso y estamos exigiendo que haya acompañamiento del Ministerio del Interior, que haya acompañamiento de la fuerza pública y sobre todo lo más importante es decirle a la comunidad que nos acompañe porque nosotros no hacemos nada diferente a hacer lo que está en la Constitución y en la ley que es exigir, defender y promover los derechos humanos, exigir y exigirle al funcionario público que cumpla su deber como funcionario público, eso se llama moralidad pública. Estamos acompañando al proceso de paz con un acompañamiento constitucional también que es el tema de las víctimas del conflicto armado. Hacemos un acompañamiento transversal en todos y cada una de las secretarías de despacho de los municipios y también tenemos un tema de defensa del medio ambiente. Esos son temas constitucionales que si nosotros no lo hacemos pues también somos sujetos disciplinables. Entonces eso por supuesto en cumplimiento de esos deberes constitucionales nosotros defendemos absolutamente todo, entonces por eso se tocan callos, por eso se vulneran o se exige que algunas personas al margen de la ley pues respeten esas condiciones, que tenemos derecho todos los ciudadanos. Entonces exigimos primero el acompañamiento a la ciudadanía que nos apoye, que nos acompañe, que nos proteja porque esa es nuestra función natural. ¡Gracias!